¡Vamos, Nené! ¡Vamos, Nené! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ya está! ¡No va! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! Marc e Ignacio. Y Paco, ya no pidas participar, ¿ya? ¡Uh! ¡A Motivos Spa, especialistas en manager, pedicler y peluquería! Visítalos en sus 10 locales ubicados en todo Lima o búsquenlos en Facebook como Motivos Spa. ¡Gracias!